Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. El cabello es pura cisteína. Ustedes saben que el cabello está formado de queratina. Es una proteína y que su precursor prácticamente principal es la cisteína, un aminoácido rico en azufre. O sea que el pelo es puro azufre. Entonces la deficiencia de azufre, si tú no consumes alimentos ricos en azufre, como brócoli, coliflor, o sea las crucíferas. Imagínate, mucha gente no come vegetales porque dice que no son pájaros. Entonces si tú no comes brócoli, si tú no comes coliflor, si tú no comes rábano, si tú no comes nabos, si tú no comes repollitos de Bruselas, repollo morado, repollo verde. Si tú no comes col rizada, si tú no comes hinojo, la mayoría de las personas no comen eso. Cebolla, ajo, son alimentos riquísimos en azufre, pues vas a tener un pelo seco, quebradizo. Y si tienes deficiencias de aminoácidos azufrados como la metionina y la cisteína, pues vas a tener un pelo opaco, seco, quebradizo. Con un aspecto de muerto, sin brillo, no sedoso. Entonces el cabello es pura cisteína. Entonces hay que consumir cisteína y hay que consumir un suplemento de puros aminoácidos. Yo te recomiendo el free aminoácidos, aminoácidos libres. Y aparte debes consumir N-acetilcisteína y debes consumir el aminoácido cisteína y el aminoácido metionina. El aminoácido metionina es el otro aminoácido rico en azufre. O sea, las dos fuentes de azufres en aminoácidos son la metionina, que es un aminoácido esencial, y la cisteína, que es un aminoácido semiesencial. ¿Ok? Es esencial y no es esencial. Entonces el cabello es pura cisteína, porque el cabello está hecho de queratina, y la queratina está hecha del aminoácido a cisteína principalmente. Y la cisteína es rica en azufre, o sea que el cabello también es puro azufre, el cabello es pura cisteína. Si no, no vas a formar una buena queratina. Exactamente. Entonces, por eso es que tú ves personas con un cabello lindo, un cabello sedoso, porque las personas comen bien, comen sano, comen muchos vegetales, muchas frutas, o sea, muchos nutrientes, muchas vitaminas, muchos minerales, muchos aminoácidos, muchos antioxidantes. Entonces, es importante que lo tengas en cuenta, porque además de las que la cisteína se convierte en glutatión, el antioxidante que te protege, pues, de las rayos ultravioletas, te protege del cáncer, te protege de los radicales libres, te protege de muchas enfermedades dermatológicas. Si tú consumes cisteína en abundancia, pues, no vas a tener problemas dermatológicos. No se te olviden los aceites omega 3, porque tú sabes que las deficiencias de ácidos grasos también traen problemas de piel, traen problemas de eczemas, de dermatitis atópica, de psoriasis, de irritaciones en la piel, de inflamaciones, dermatitis. Todo tipo de dermatitis, dermatitis atópica, cualquier tipo de dermatitis. Sabes que la dermatitis es una inflamación de la piel. Toda enfermedad comienza con una inflamación, y eso lo debes saber. El programa de cura a distancia del doctor Alejandro Segebre, está diseñado el primer mes para eliminar, además de desintoxicar, vamos a eliminar todo tipo de inflamación generalizada en nuestro cuerpo. Ya sea artritis, ya sea gastritis, ya sea colitis, ya sea rinitis, la que quieras. Vamos a eliminar de manera generalizada, de una manera integral, la inflamación. Por eso es que es importante consumir una buena nutrición. Te lo dice el rey del colon.